Más de 20 días de paro completan los camioneros de Guarne, quienes se encuentran en el sector conocido como La Bomba, pidiendo al Gobierno Nacional mejores garantías para el desempeño de sus labores. Aquí estamos haciendo una manifestación pacífica, camionera, porque el Gobierno Nacional quiere quitarnos el trabajo, quiere quitarle el trabajo a la población, a la ciudadanía de Colombia, entregándole el transporte a las multinacionales y acabando con el patrimonio nacional de los que tienen un carrito viejo para trabajar. Aunque el precio del combustible es importante, los camioneros aseguran que la llegada de la empresa privada es una de las mayores dificultades, puesto que los gremios nacionales no se encuentran en la capacidad de competir contra las multinacionales. El Gobierno nos resuelva algo porque nos tiene muy opacados, en ningún momento muestran por los medios de comunicación en sí que es el paro. No menciona absolutamente nada de las multinacionales que el Gobierno quiere meter a Colombia. Entonces acaban con el pobre, si el Gobierno quiere acabar es con el pobre. Por lo menos en Guarne se habla de 100 vehículos que se encuentran en paro.